El objetivo real de este vídeo es que todos, yo incluido, demos un salto cualitativo en nuestro conocimiento sobre Ripple y XRP. Voy a abordar FUD que todavía no existe, voy a abordar teorías que se van a utilizar para desprestigiar a Ripple y a XRP que todavía no han salido a la luz. Vamos a dar un salto cualitativo en lo que vamos a aprender sobre, oye, realmente, ¿para qué sirve XRP? Oye, realmente, ¿dónde entra XRP dentro de la tecnología de Ripple? Y hasta qué punto podría llegar a ser adoptado todo esto. Bien, es un vídeo muy interesante para todo holder de XRP, el que me he preparado durante varias horas en el día de hoy, que hace referencia a algo muy importante que vimos ayer también en la conferencia que vimos por parte de Brad Carlinghouse en el Fondo Monetario Internacional, a la que también haremos referencia aquí. Vamos a empezar por aquí. 400.000 XRP desbloqueados del depósito en garantía. Todas las veces que se desbloquea algo del depósito en garantía siempre hay mucho FUD sobre lo que está ocurriendo. Es verdad que todavía no estamos a principios de mes y no sabemos exactamente por qué Ripple lo ha desbloqueado. Aún así, sabemos que Ripple usa a XRP para cubrir sus gastos y seguir desarrollando todo lo que está construyendo a día de hoy. Por lo tanto, no sé si quizá pueda ser para adquirir una compañía, quizá pueda ser para comprar finalmente Standard Custody, que le han aceptado desde el regulador de Nueva York. Quizá pueda ser para algo con la SEC, realmente no lo sabemos. Pero me gustaría remitirme a este tuit. La decisión de Ripple de liberar a XRP el depósito en garantía no está impulsada por el deseo de reducir el precio inundando el mercado con XRP. En realidad es un movimiento estratégico para fomentar la liquidez, permitiendo más asociaciones y mejorando la utilidad, lo que en última instancia impulsará una mayor adopción. Esto muchas veces, y es verdad que se tiene en cuenta, cuando vemos una gráfica de cómo va a ir creciendo el precio, es verdad que para poder ser exponencial, como ahora también veremos por la teoría de Chad, que habrá que refrescar ciertos conceptos que vimos en el pasado, para que haya esa mayor explosión de precios en el futuro, tiene que haber mayor adopción. Y la adopción realmente la están consiguiendo ahora. Vamos a empezar este vídeo haciendo referencia a este clip de David Swatch, donde aquí nos está poniendo en contexto sobre realmente para lo que sirve la tecnología de Ripple y XRP. Ya que estamos hablando de proporcionar interoperabilidad, porque es verdad que últimamente se están creando muchas stablecoins, se van a seguir creando muchas, de hecho, muchas de ellas se van a implementar dentro de la XRP Ledger. Como hemos visto por palabras de Brad Garlenhouse en el pasado, hablar de que este año realmente será un año muy importante para todas estas, las stablecoins, estoy hablando que de hecho son las que primero tendrán una aprobación regulatoria dentro de Estados Unidos, seguramente sea a lo largo de este año, y alguien tiene que dar una interoperabilidad entre todas estas stablecoins, alguien tiene que poder conectar todas estas stablecoins, ya que si no, van a ser islas totalmente separadas. ¿USDC? ¿De qué forma la conectas con USDT o con otras stablecoins más random? Como por ejemplo la JP Morgan stablecoin, la Bank of America stablecoin, la Santander stablecoin, ¿me explico? Necesitas conectar toda esa liquidez que van a separar con stablecoins diferentes, pudiendo utilizar simplemente una. ¿Vean? Te dejo el clip. Porque obviamente están muy de moda en este momento y todos hasta el último están emitiendo una, desde JP Morgan hasta Facebook, pero sabes, especialmente con lo que están haciendo los bancos, creo que la semana pasada un nuevo tipo de consorcio de bancos anunció que estaban lanzando una nueva moneda estable, y esto los excluye a ustedes. Creo que en realidad es útil, uno de los problemas que enfrentan las personas es la capacidad de mantener activos digitales, que puede ser difícil, especialmente con la volatilidad en algunos de ellos. Las monedas estables son más seguras de mantener si se pueden confiar en el emisor, así que creo que en ese sentido puede ser útil porque todavía se necesita liquidez. De hecho, si imaginas una moneda estable en dólares emitida por JP Morgan y algunas empresas más como Circle, parece que todo el mundo está emitiendo una moneda estable. Y luego tienes monedas estables en otras monedas, porque si no estás en Estados Unidos, una moneda estable que no está allí no es tan estable. Todavía se necesita liquidez entre estas monedas. Y también creo que es importante recordar que estas monedas estables tienen contrapartes, y no hay una contraparte universal, no hay una contraparte en la que todos en el mundo puedan tener acceso igualitario. Tendrán que estar en alguna jurisdicción, tendrán que estar en algún régimen regulatorio. Y así que creo que si la visión es esta especie de participación abierta, esta especie de internet del dinero, las monedas estables con respaldo serán actores, pero creo que todavía tendrá que haber liquidez entre ellas. Y si imaginas docenas de monedas estables, cientos y cientos de mercados probablemente no serán tan eficientes como pasar por algún tipo de activo que agregue como lo hace el dólar hoy. El dólar agrupa la demanda de monedas más pequeñas, y vemos que ExerPay cumple su papel aquí. Por si no lo has entendido, quiero aclarar. La forma de conectar toda esta liquidez que actualmente está perdida, por decirlo de alguna forma, es... Si tú, por ejemplo, vamos a suponerlo, con monedas normales, tienes peso argentino, y tú quieres poder proporcionar liquidez a tu moneda con otras, necesitarás tener peso argentino con euros, peso argentino con dólares, peso argentino con rublos, peso argentino con yenes, peso argentino, y tener bloqueado mucho dinero por si cualquiera de las otras contrapartes viene a hacer un intercambio hacia ti, ¿correcto? Tienes mucho dinero bloqueado. Tienes euros, dólares, yenes, rublos, y todo lo demás. Pero si tú puedes enfrentar el peso argentino a ExerPay, y todas las demás monedas, ya sean stablecoins o lo que sea, también están enfrentados a ExerPay, ya que están conectados en la RippleNet, y es como mejor funciona, ¿qué ocurre? Que realmente tú aquí liberas toda la liquidez que tenías atrapada en los euros, en los dólares, en los rublos, en el que sea, ¿me explico? Porque solo necesitas tener tu peso argentino contra ExerPay, y te venga lo que te venga, te lo va a venir en ExerPay, porque así es como funciona el ODL, y así es como liberas muchísima liquidez. Ahora vamos a ir con el siguiente clip, que es este, donde este integrante del equipo de Ripple, que está hablando sobre la liquidez realmente que aporta ExerPay, dentro de la propia Interledger, que este es el internet del valor. Todo tuyo el clip. Hemos configurado nuestra tecnología de manera que realmente aborda muy bien el problema de liquidez en los pagos transfronterizos. De hecho, para el desafío de los pagos transfronterizos, creamos un modelo de internet abierto, llamamos a la idea Interledger, así que Interledger es como internet, soporta nuestra tecnología Ripple a nivel global. Ese modelo no requiere un único blockchain común universal, requiere una interconectividad blockchain muy abierta. Y eso significa que el volumen es teóricamente ilimitado. Internet nunca se queda sin capacidad, los elementos sí, pero internet es lo peor porque es inherentemente descentralizado. Así que Ripple es igual, tenemos un modelo descentralizado que es infinitamente escalable. Para respaldar eso, tenemos una propuesta de liquidez que utiliza ExerPay, y esa es una blockchain clásica, pero ExerPay fue diseñado desde el principio para transacciones. Entonces, a diferencia de Bitcoin, que es muy lento y se ralentiza a medida que continúas construyendo volumen, el modelo ExerPay es muy rápido y tiene una capacidad muy alta. Por lo tanto, la parte de liquidez está muy bien atendida por el modelo ExerPay. Ahora tenemos aquí a Eretz Van Mitterburg, un integrante del equipo de Ripple, que ya hemos visto en varias ocasiones, que nos trae lo siguiente. Y aquí, después del clip, te voy a hacer una serie de puntualizaciones que me ha anotado para responder a las preguntas, que es, ¿las instituciones tienen que tener ExerPay para beneficiarse del uso de ExerPay? La respuesta es no, y se explica aquí desde Ripple. Las transacciones basadas en ExerPay entre bancos se ven facilitadas por los intercambios, por lo que las instituciones no necesitan mantener el activo. ¡Wow! Esto es food, ¿verdad? Muchos lo entendéis como tal, pero mira el clip y luego hacemos las aclaraciones. Todo tuyo el clip. Así que, trabajamos con una pequeña empresa de servidos financieros llamada Qualix, con sede en Texas, que atiende a trabajadores mexicanos que envían fondos a sus familias en México. Lo que sucede es que tenemos relaciones en las que ayudamos a coordinar intercambios en ambos lados de la transacción. En Estados Unidos, trabajamos con Vistam y en México con Bitso. Ambos intercambios de activos digitales. Ellos establecen las tasas, entonces, de alguna manera, se alivia la necesidad para Qualix, las instituciones financieras en este caso, de incluso poseer ExerPay. Simplemente van, el riesgo es absorbido entonces por el intercambio digital. Ese es su negocio. Están creando mercados, conocen los tipos de cambio y hay una tarifa asociada con eso. Pero darán o pueden tener una cuenta en dólares estadounidenses en Vistam y este envía mil dólares en pesos a la cuenta de México. Vistam convierte el tipo de cambio, se mueve a través del libro mayor de ExerPay en 8 segundos, se convierte por Benvizzo en el otro extremo a peso del tipo de cambio y luego se envía los rieles locales a la cuenta bancaria final del destinatario. Todo esto toma debido a que hay procesos bancarios en ambos extremos que no podemos controlar completamente unos 10 minutos, lo que solía ser 3 días. Vale, hasta ahora y en este momento debes de estar pensando, oh madre mía, las instituciones no necesitan ExerPay. Bueno, voy a poner simplemente esto aquí, que es la teoría de chat, la cual hemos explicado en numerosas ocasiones y voy a ir desarrollando. Bien, ¿quién necesita tener ExerPay? Punto número 1, hoy sin regulaciones, el banco no puede. No puede declarar en su balance que tiene un activo digital el cual está utilizando y convirtiendo constantemente cuando no hay regulaciones establecidas y cuando realmente todavía no se está trabajando con esa capa de valor por encima, con esa capa blockchain que interconecte todo. Bien, es algo que va a ir sucediendo progresivamente. Hay muchas empresas que de hecho ya están conectadas a la RippleNet, las cuales sí lo están utilizando, pero entendamos entre todos que esta tecnología todavía no está masificada. Bien, y que todavía no está regulada, que es lo más importante. Vale, el punto número 2, paga una tarifa. Bien, el banco cada vez que utiliza estos intermediarios que Eric ha comentado, lo que sería Bistam y Bitso, está pagando una tarifa por utilizar ExerPay, que visto simplemente de la forma de un ejemplo puntual puede parecer poco, pero cuando realmente estás utilizando estos intercambios constantemente, bien, aquí es donde realmente quizás estas tarifas se te hagan un poco más incómodas, sobre todo para bancos o instituciones o gobiernos realmente que estén constantemente realizando transacciones. Por lo tanto, a futuro, si le interesa tener ExerPay para ahorrar en gastos, me explico, una vez ya estén las regulaciones, si le interesa poseer directamente, esto está explicado en detalle, dentro de la propia teoría de chat. Por cierto, muy interesante, y que a todo holder de ExerPay le recomendaría leerla, te la voy a dejar en la descripción del vídeo para que vayas a ella y le eches un vistazo. También tengo un vídeo explicándotela que te lo dejo justo aquí arriba. Incluso, hay que ir un paso más allá que es el paso, el punto número 4 que te explicaría yo aquí, que es donde a la institución ya no solo le interesa tener ExerPay llegado a un punto para poder ahorrarse todos los costos de las transacciones que los intermediarios les están cobrando, sino que les interesa tener aún más ExerPay, sobre todo a las grandes instituciones, para prestarlo y para jugar como intermediario ellos mismos y poder prestarlo durante esos segundos a cambio de un rendimiento y tener este ExerPay rentándoles para ellos y rentándoles para otras empresas. Y aquí es donde realmente muchas de estas instituciones tienen el gran negocio, que es por ello que muchas veces se dice que el scroll de Ripple ya está prácticamente preasignado, porque muchas instituciones importantes, como por ejemplo podríamos hablar de bancos centrales, ya seguramente tengan preasignado una cantidad de ExerPay importante, que obviamente para no dar a entender, obviamente lo sigue custodiando Ripple, porque es la forma de mantener todo bajo el máximo silencio posible. Y la siguiente pregunta que te respondo es la liquidez global. ExerPay, esta funcí es la criptomoneda nativa de la ExerPay Ledger. La ExerPay Ledger se creó en 2011, 2012 y realmente tiene un DEX integrado para realizar intercambio de valor de forma muy intuitiva, nativa, barata y rápida. Bien, y aquí es donde se genera lo que te he explicado antes con el clip de David Schwartz, que básicamente estamos hablando de la liquidez que desbloqueas enfrentando todos los pares de divisas frente a ExerPay. Y de esta forma, lo que te he explicado antes, desde Argentina se ahorran tener mucha liquidez, que básicamente ya no es desde Argentina, es un branco que está, por ejemplo, en Estados Unidos y que quiere operar en Argentina, necesita tener mucho capital parado en Argentina o en Brasil o en España o en los diferentes países donde quiera poder operar y hacer transacciones, hacer transacciones transfronterizas. Y de esta forma te ahorras tener todo ese dinero parado, dinero que puedes utilizar en otras cosas de tu negocio, ¿bien? Y aquí generas y aquí desbloqueas mucha liquidez, que es el punto que quiero, que es el más importante que quede claro, que la liquidez en sí no la está proporcionando Ripple, Ripple no es que esté dando su dinero, el dinero lo están proporcionando realmente, actualmente los intercambios, pero previamente van a ser los propios bancos o instituciones que utilicen esta red y realmente ellos obtendrán primero un rendimiento por tenerlo y por utilizarlo y luego realmente el dinero donde se desbloquea es enfrentar como digo todos los pares de divisas a XRP, que es lo que Ripple está consiguiendo con sus asociaciones alrededor del mundo, porque esto obviamente si solamente fuera en por ejemplo Estados Unidos te diría quizá lo tenga un poco más complicado, pero mires el país que mires hoy por hoy dentro del continente que lo mires, Ripple ya está muy asociado y muy metido en las diferentes economías a nivel mundial, por lo tanto nos da a entender de que esto es algo que sí está sucediendo. Y el último paso y aquí ya no te lío más con esta parte de la teoría y esta explicación sino que vamos al siguiente clip es básicamente el santo grial donde las diferentes empresas que decidan o gobiernos que decidan crear su propio activo en una red privada de la XRP Ledger como explicaba ayer Brad Garlinghouse en el Fondo Monetario Internacional básicamente para poder emitir ese activo no lo van a poder crear de la nada, 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 necesitan respaldarlo muchos de ellos si Bank of America quiere crear la Bank of America Coin necesita respaldarla y tener XRP atrás de respaldo de alguna forma también bloqueado por lo tanto aquí tenemos dos demandas que van a tener y ya para finalizar te voy a dejar este clip que sería la segunda parte de lo que vimos en el día de ayer de lo que es la intervención que Brad Garlinghouse tuvo en el Fondo Monetario Internacional donde aquí en esta parte una persona que está en el público le pregunta a Brad Garlinghouse oye ¿y quién proporciona la liquidez? aquí una pregunta bastante razonable y te voy a dejar la respuesta de Brad Garlinghouse que es la que me hizo ponerme realmente a indagar en todo lo que hemos visto hasta ahora en el vídeo realmente tú ahora ya cuando vas a ver este clip ya tienes la respuesta respondida en tu cabeza que es lo que quiero que entiendas dicho esto todo tuyo el clip tengo una observación rápida y una pregunta el año pasado tuve una beca en el Banco de Inglaterra durante un mes y tuve que pagar mi alquiler por adelantado me costó 10 dólares y me tomó 24 horas transferir el dinero del Banco de Inglaterra a Santander Yucca así que no voy a decirte qué plataforma era tú sabes cuáles son mis bancos los problemas con esa transacción fueron que el dinero no estaba asegurado durante las 24 horas que estuvo en tránsito 10 dólares todavía pueden ser mucho dinero para el corredor que trabaja en Filipinas creo que hay una tendencia a exagerar la gravedad del problema la pregunta verá de esta pregunta es honesta Ripple es uno de sus productos es distribuir liquidez a través del sistema de pagos entonces la pregunta es ¿podría haber un colapso en Ripple? en otras palabras todos quieren tu liquidez nadie quiere proporcionarla porque hay un escenario donde las personas desarrollan dudas por razones que son malas sobre el sistema permíteme primero aclarar lo que proporciona Ripple Ripple no proporciona liquidez Ripple proporciona tecnología que te permiten acceder a la liquidez que existe en el mercado en las últimas 24 horas el mercado de activos digitales negoció alrededor de 50.000 millones de dólares de liquidez en 24 horas eso incluye XRP eso incluye Bitcoin Ethereum y demás entonces ¿podría haber una corrida en los activos digitales en general? la sutileza de la pregunta es ¿Ripple vende tecnología? ¿puede haber una corrida en Ripple? no sé cómo se vería eso no puede realmente pensar en eso ¿podría haber una corrida en activos digitales? no lo sé quiero decir hoy nuevamente 50.000 millones de dólares de liquidez y la gente está moviendo la liquidez para XRP una liquidación ocurre en 3 segundos y así tomando en cuenta que tu transacción tomó 24 horas eso es una historia positiva de una transacción transfronteriza muchas toman más tiempo así que tomando una transacción de 3 segundos y el riesgo asociado con una transacción de 3 segundos en comparación con 1, 2 o 3 días creo que la mayoría diría hey me siento mejor tomando 3 segundos de riesgo que un día o 2 ¿podría haber una corrida en activos digitales? incluso eso no sé exactamente cómo pensar en ello nuevamente hay mucho quiero decir supongo 50.000 millones de dólares al día en un mercado naciente lo veo como un mercado bastante incipiente hoy en día la gente está obteniendo liquidez que existe en el mercado en regiones locales entre XRP peso filipino XRP peso argentino XRP real brasileño y está aprovechando esa liquidez que existe en el mercado bueno dicho esto solo tengo clara una cosa que XRP no puede ser barato en el futuro y su precio tiene que ser más elevado al que es actualmente pero después de toda la explicación que te acabo de dar me gustaría saber si a ti te ha quedado alguna duda de todos los conceptos que estaba explicando si es así házmelo saber en los comentarios ya que si muchos me lo ponéis quizá me toque prepararme este vídeo de una forma mucho más simple para que todos lo podáis entender ya que son conceptos los que he explicado un poco difíciles al principio de entender pero que realmente son los que hacen la diferencia entre entender realmente donde estás invirtiendo y donde no dicho esto oye te ha gustado el vídeo te ha aportado valor te ha entretenido un buen like se agradece y si es la primera vez que estás en el canal y te interesa todo lo relacionado con Ripple XRP su demanda temas legales de criptomonedas y temas regulatorios créeme que este es tu canal muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós!